Hay dos tipos de personas, las que hablan antes de pensar y las que piensan antes de hablar. ¿Cuál de ellas eres tú? Hoy te hablaré de las segundas, de aquellas personas que no miden sus palabras, no miden sus promesas, no miden sus insultos. Son aquellas personas que con su lengua disparan veneno. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio de este día, Marcos 6, del 17 al 29. Herodes que promete más de aquello que puede cumplir y esto le trae serias consecuencias porque no logra dominar su lengua. Tres reflexiones. Primero, recuerda que con tu lengua puedes destruir, tus palabras pueden herir. Ayer escuchaba a una persona a quien su mamá le había golpeado fuerte, pero lo que más me impresionó es que ella decía que el golpe no le dolió tanto como las palabras que escuchó de la boca de mamá. Cuando hablamos movidos por la ira, por el odio o por el enojo, causamos heridas profundas, más dolorosas, más difíciles de sanar que un golpe físico. Cuidado si tus palabras son destructivas, hirientes. Segundo, es importante por lo tanto pensar en las consecuencias. Normalmente cuando herimos con nuestras palabras lo hacemos cegados por un impulso, cegados por una emoción. Pero es importante recordar que tu emoción pasará. La ira, el enojo, ese impulso pasará. Pero lo que dices por esa emoción, por ese impulso, por ese enojo, eso que dices quedará incrustado en el corazón de quien lo escucha. Y muchas veces esas personas son familia, amigos, personas importantes. Por eso cuida tus palabras, piensa en tus consecuencias. Porque no es posible que por la ceguera de una emoción, de un impulso, causes heridas en las personas que amas. Tercero, tus palabras pueden ser tu mayor castigo, tu mayor condena. Alguien una vez dijo, prefiero asegurarme de que mis palabras sean lo más dulces y suaves posible. No sea que un día tenga que tragármelas. Este día te invito a que le pidas al Señor con el Salmo 141. Pon una guarda a mi boca. Señor, dame prudencia en mis palabras. Dame dominio de sí. Si tus palabras no van a ayudar a sanar, a construir o a purificar, mejor guarda silencio y deja de disparar veneno a esas personas que amas. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.